¡Suscríbete al canal! Vivimos en frontera con México, entonces íbamos a México o a Reynosa y recuerdo que siempre íbamos y compraba mis revistas de Sabrina, La Bruja Adolescente, que bueno, es en cierta manera parte de la serie o de los mismos creadores. Entonces, compraba la revista de Sabrina, compraba también los de Archie, los de Betty and Veronica, todas esas, o inclusive acá también vendían, entonces compraba las versiones mexicanas y las versiones americanas, o en español o en inglés. Entonces, siempre me ha gustado. Y bueno, tengo una pequeña colección de revistas y de las cositas. No tengo muchos artículos de Archie, pero bueno, los que tengo se los voy a estar mostrando para que vean mi colección, porque creo que es una parte de mí que no conocen. Creo que nunca lo he mencionado, de que me gusta Archie, o vagamente en alguna ocasión. Pero bueno, les voy a estar mostrando las cositas que tengo. Por la mayoría son revistas, les adelanto que por la mayoría son cómics. Pero sí tengo algunos, este, un par de juguetitos. Así que bueno, ahora les muestro mi colección. Y bueno, lo primero que les muestro es este, que es este pop de Jughead. No alcancé a coleccionarlos todos estos, pero sí tengo a Jughead. De hecho, lo voy a sacar para que lo vean. Vean, está bien bonito. Es el Jughead. Y bueno, este es de cuando salió la versión de Riverdale. Entonces, bueno, pues compré este pop, pero en realidad no he podido coleccionar los otros. La verdad es que nunca los vi cuando salieron en tienda. La verdad no, ni cuenta me di. Y este, pues ya después se lo compré en una tienda de segunda. Lo tenían y bueno, pues decidí comprarlo. Pero está bien bonito y pues espero luego coleccionar los demás. Como les digo, es una figura de lo que es la serie de Archie, pero este en sí es de la serie de televisión de Riverdale. Entonces sí, es este. Y es el número 733. Es un Funko Pop. Y también tengo a Sabrina. Vean esta muñeca. Está preciosa. Ella viene siendo Sabrina la bruja adolescente. Está bien bonita. Y ella lo padre es que trae este... Su manita, sí, su dedo, porque supone que ella pues es una bruja y hace magia. Entonces si le mueves acá, en la parte de atrás tiene como una ruedita. Y si le mueves, vean. Mueve la mano como que si estuviera haciendo magia. Está padrísimo. Me gusta mucho. Entonces sí, es esta. Está preciosa esta muñeca. Vean su carita. Su cabello es de dos tonalidades. Está muy bonito su cabello. Su ropa está preciosa. Trae este vestidito como de velo. Y luego trae en la parte de abajo así como en rosita, blanquito. Como de holograma. Está muy bonito. Y lo único que a ella le falta son sus zapatos. Tengo zapatos ahí que le quedan, pero... Quiero conseguirle sus zapatos originales. Así que pues no la traigo con zapatos, pero... Esta está bien bonita. Ahí vean, trae sus aretes y trae su collar. Ah, estos originalmente venían con ellos. Su collarcito y sus aretes. Y su pulsera. Ah, que de hecho la pulsera está moldeada. Vean, ni siquiera se le puede quitar. Pero sí, es esta. Esa está bien bonita. ¿Sabes la Sabrina? Vamos a ponerla ahí. Y también tengo a Harvey. Vean, tengo a Harvey. Está precioso. Y Harvey se me dañó de los ojos. Entonces, pero él tiene esta cosita. Este le aplanabas. Originalmente le aplanabas y los ojos se le abrían y se le cerraban. Pero así se me dañó. Entonces, bueno, ya se le quedaron sus ojitos así abiertos. Pero no importa, aún así lo conservo porque quería tener a Sabrina y a Harvey. Él también es de la serie de Sabrina, la bruja adolescente. Entonces, sí, está bien bonito Harvey. Me encanta. Y no recuerdo si esta ropa es original de él o no. La verdad no recuerdo. Pero sé que usa algo parecido. Entonces, es posible que sí. La verdad no recuerdo muy bien. Este, creo que la parte de abajo sí es de él. Esta no estoy segura. La verdad no recuerdo. No recuerdo si esta, porque esta lo compré en la tienda de segunda. Y la verdad no recuerdo si lo encontré con esta ropa ya o no. Pero, bueno, sé que así se ven. Entonces, es posible que sí sea. No sé, no estoy segura. Pero sí, tenemos a Harvey y a Sabrina. Y bueno, ya vamos con los últimos juguetitos. Les digo que así, como cositas así, no tengo muchas. Más que nada, ahorita les voy a mostrar muchísimas revistas. Y bueno, tengo de estos que vienen siendo de la colección de Burger King. Estos salieron, te los daban en la cajita de Feliz de Clip's Clip Meal de 1991. Y dice ahí Archie Comics. Y bueno, tengo, son unos carritos. Vean. So, tengo el carrito de Betty. Vienen este carrito. Es como un Mustang. Very cool. Es esta. Está muy padre. So, tengo esa. Y tengo también esa. La Verónica. Vean. Tengo a Verónica también. Está muy padrísima. Y esta es de 1991 también. So, sí. Es esta. Y esta viene en su porch morado. Y tengo a Archie. Archie me encanta. Vean. Tengo a Archie también. Y él está en su clásico Jeep rojo. So, es este. De estos, de hecho, en la colección también viene Jughead. Pero Jughead casualmente. De esta colección solo tengo Jughead. Y de esta colección me falta Jughead. Ah, porque también viene el Jughead. Pero el Jughead viene con un este. Con un carrito. Ah, me parece que es un buggy verde. Un carrito verde. Así que sí. Ese me falta todavía. No lo puedo conseguir. Pero espero pronto conseguirlo. Y así para tenerlos todos. Pero sí. Esos son. Y bueno. Lo siguiente que tengo es esto. Que es el Archie's Funhouse. The Archie's. La serie completa. Y este trae. Y este sí. Y bueno. Este viene con los tres discos. Que son los discos de. ¿Cómo se le dice? Animados. O sea, no es película. Sino que son series animadas. Entonces viene este. Disco 1. Disco 2. Y disco 3. Y este trae así como que bonus. Trae como que cositas extras. Pero sí. Está bien padre. Y este. De hecho. Batallé para conseguirlo. Ya tiene años que lo tengo. No sé. Ahorita supongo que. Ahorita ya todo se encuentra por Amazon. Y por eBay así. Pero originalmente cuando yo lo compré. Batallé muchísimo para comprarlo. Porque no lo encontraba en ningún lado. Cuando supe que había salido. Hasta que por fin lo pude. Lo pude encontrar. Y no recuerdo ni dónde fue. Pero. Creo que lo ordené. La verdad no estoy segura. No sé. No tengo idea de dónde lo conseguí. Pero. Vean. Viene. Les digo. Es la caricatura así como que de ellos. Viene el perro. Viene Betty. Archie. Jughead. Reggie y Veronica. Arriba de tres horas. Más. Más. Otras cosas. Este. Que es así como que música y así. Con Sabrina. La bruja adolescente. Entonces bueno. Aquí viene Sabrina. So ella también. Así sea como que sale. Sale Sabrina. Y salen ellos este. Y salen. Me parece que también. Josie and the Pussycats. También salen. Que vienen siendo pues también parte de esa serie. Pero. Sí. Está muy padre. O no recuerdo si salen Josie and the Pussycats. En esa. La verdad no. No estoy 100% segura. Ok. Y bueno. Ahora vamos con todas las cómics. Que. Tengo un montón. Aunque bueno. No tengo tantas como algunas personas que he visto. Porque sé que hay gente que las ha coleccionado. De todos los años. Y las tienen así como que miles y miles. Yo no tengo tantas así. Pero sí tengo una buena cantidad. Que les voy a estar mostrando. Y bueno. Voy a empezar con las de Betty and Veronica. Porque estas vienen así como que tipo Betty and Veronica. Y luego vienen las de Archie. Que en realidad son los dos personajes. Pero sacaron así como que la serie de Archie. Y luego pues también la serie de Betty y Veronica. Entonces bueno. Empezamos. Y bueno. La primera es esta. Así dicen. Estas como por ejemplo. Les digo. Estas dicen Betty and Veronica. Y luego tenemos también las que dicen. Por ejemplo. Archie. Entonces son. Básicamente les digo. Los mismos personajes. Pero son diferentes. Y luego también están como que las de Archie and Me. Y luego ya están las de Archie Jumbo. Y así. Entonces bueno. Voy a estarles mostrando. Entonces voy a empezar con todas las que tengo de Betty and Veronica. Y también hay la de Vivi. Que es igual. Todos son de la Archie Library. Pero fueron cambiando. Así como que por. Como. Como por temporadas vaya. Entonces fue Betty and Veronica. Y luego después también. O creo que primero fue Vivi. Y luego después Betty and Veronica. Que fue al revés. Pero entonces sí. Como verán aquí. Estas son. Dicen nada más así. Vivi. Y estas dicen todo el nombre completo. Pero bueno. Empezamos con estas. Bueno. Tengo esta. Dice Betty and Veronica. Y bueno. Pues así es la. Esta. Y estas son. Este. Son cómics. Y me encanta leerlas. Me encanta leer los cómics. Soy. Este. Super fan de leer. Este tipo de cómics. No soy muy de. De como Marvel. Y todo eso. De Spider-Man. Y ese tipo de cosas. La verdad no. Pero las cómics de Betty and Veronica. De Archie. Y de Sabrina. Sí. Siempre me gustaron. Y hay ganas que otras que también. Pero en sí. Este. Son así. Entonces bueno. Esta. Esta. Y luego tengo a Betty and Veronica. Jumbo Comics. Y esta es más gruesa. Por eso se llama Jumbo. Porque ven. Esta es delgadita. Así es como es. Y esta es la Jumbo. Entonces básicamente traía nada más. Más historias. O sea. Básicamente todas. Son las mismas. O sea. Con cómics. Pero todas. Traen esto. Diferentes. Esa pues trae más. Ah bien. En esta sale Sabrina. Que es ella. Ahí está. Vean. Esta trae Sabrina. A bitch and screech. So Sabrina. De Teenage Race. Sabrina. La bruja adolescente. Está padrísimo. Esta trae de las dos. Y luego pasa. Mientras trae Betty. Y Veronica. Y así. Archie. Y todo. Esa es esa. So sí. Es lo padre que. En estas. También te venían. De ellas. Y también hubo la serie. Como les digo. Yo compraba las de Sabrina. Porque había las que eran nada más. Como que se especializaban. O sea. Era como que la serie de Sabrina. Pero. Esa sí. No he encontrado. Últimamente he buscado. Y no lo he encontrado. También tengo Betty and Veronica. La 201. Y bueno. Esta es así. Vean que bonito. Ay. Vean que padre. Veronica. Con su super estilo. Y tengo Betty and Veronica. Double Digest. Ahí está. Tengo esta. Que es Betty and Veronica. Esta es la 214. Ay. Ni ayer les dije. Pero en la esquina. En la esquina dice los números. Igual acá atrás. Esta por ejemplo es la 254. Archie Library 255. Esta es la 201. Y la 204. Y a esta viene siendo la 214. Así. Vamos así. A ver. En esta también viene una de Sabrina. Me encanta que metían a Sabrina. También. Siempre como que trataban de incluirla. Entonces. Fuerían padre. Mira. Cositas que podías mandar para pedir. Y así. Me encanta. Y luego tengo la de Archie Library 256. Betty and Veronica Comics Double Digest. Viene otra de Sabrina. Out of sight. Esta se llama Zelda Out of sight. Ay. Vean. Acá está otra. Esta trae dos. Entonces es de Sabrina. Porque también veo que viene otra acá. Eso sí. Vienen varias veces. Enfocan Betty. Betty's Diary. Este dibujo es como que. El clásico. Luego está. Betty and Veronica Comic Digest. Esta es la 226. Y les digo. No las tengo todas. Entonces. Este. No tengo así como que todos los números. Pero. Tengo muchas. Ah. Vean. En esta. Lo que acabo de ver. Que les quería mostrar. Vean. Little Veronica. Trae como cuando estaban chiquitos. Esta trae la serie de cuando estaban pequeñitos. Y vean. La Veronica. Y el Archie. Y ven el Duckhead. O sea. Vean niños. En esta viene así como que la serie cuando eran niños. Vean. Que bonito. Está genial. Y luego viene también cuando están grandes. O sea. Está padre. Entonces. Y. Esta otra. Que es la. 135. Creo que esta es una de las más viejitas que tengo. Es como que del 2000. Algo así. Pero vean. Está padre. Ay. Vean. Cuando podías ordenarlos. Yo no tengo ninguno. O sea. Ahí está. Estas son todas las que tengo de Betty and Veronica. Y ahora voy con las de B&B. B&B Friends. De. De. Amigos. En estas. Vean que bonito. A ver. Ahí viene la de Josie and the Pusticas. Como les decía. Luego viene Veronica Rockin' Style. Ahí vienen. Esta viene chiquitos también. Lil. Ah. Lil Jinx. Lo que pasa es que es. Ah no. Esta es Lil Jinx. Esta no es de Betty and Veronica. Vean que padre. Viene esta. Vamos a ponerlas aquí. Luego viene esta. Betty and Veronica. Double Digest. Me encantan los dibujos. Creo que por eso yo cuando dibujo. Dibujo algo así. Y miran. Ay vean. Vean que chistoso. A Veronica le hicieron así como un monstruo. Como un parque de diversiones. Este. Creo que por eso es como que mi estilo. Porque siempre. Siempre me gustó mucho este tipo de arte. Como de cómics. Entonces. Si han visto como dibujo. Es algo como que muy similar a esto. Así como con líneas y así. Y bueno. Tengo la de B&B. Friends. Double Digest. Y hasta ahorita me estoy dando cuenta que a lo mejor es por eso. No sé. Podría ser. Ay vean. Esta es la de Sabrina. Vean. Vean. Sabrina. Bueno. Esta creo que es de la nueva versión. Esta no es tan vieja. Esta es de la nueva versión. Yo las que compraba eran las de antes antes. Se veía diferente la Sabrina. A ver. Y aquí están Josie and the Pussycats. Que también les comenté. Vean. Viene Josie. Estas son Josie and the Pussycats. Y es la 207. Esta es la 254. Y esta es una Jumbo. Esta es de las gruesas. El carro de Archie. Vean. El clásico carro rojo de Archie. Aquí está. Otra de Josie and the Pussycats. Se los agregaban. Agregaban a Sabrina. Y agregaban a Josie. Por eso es que cuando colecciono. Colecciono también. Bueno. En este caso nada más tengo estos dos. Pero. Si encuentro así. Como que de Josie. Si llegara a encontrar de los Josie and the Pussycats. Igual las compraría. Porque me encanta también. Y luego esta BB. Esta es la 226. BB. Double Digest. Este es Lil Jinx. Siempre agregaban a Lil Jinx. Por lo que veo. Ah vean. Aquí tiene un cómic de Sabrina. Este es de Sabrina. Que es ella. Pero les digo. Esta es como que la nueva versión. Porque yo. Los que yo leía. Se veía diferente. O sea. El. El dibujo era diferente. Y bueno. Esta. Que viene siendo. La de. La 220. BB and Friends. Double Digest. Lil Jinx. Ahí ven. Otra de Sabrina. Otra de Sabrina. Pero ya viene. Más de Betty y Veronica. Josie and the Pussycats. Aquí está mi otra. Está muy padre. Y esta. Es la de. Fall. La de Otoño. Verde y Veronica. Otoño anual. Este viene siendo. Así como que. El especial de Otoño. Por eso viene con todas las hojas. Y así. Ay. Vean. Bus. Ay. Qué padrísimo. Ay. Ya me puse a leer. Y los tengo aquí viéndome. Ay. Vean. Qué puse. Me gustan. Me encantan. Me encantan. Me encantan. Me encantan. Me encantan. A ver. Estas. A ver. Esta. Qué es esto. Qué es esto. Katie Keene. No sé quién es Katie Keene. Creo que esto lo tengo que leer porque yo no recuerdo esto. No sé. Y bueno. Ahora vamos con lo que vienen siendo los RG Double Digest. A ver. Double Digest. Double Digest. Ok. Vamos con los RG Double Digest. Que vienen siendo estos. Tengo el 281 RG Double Digest. Es como que. Double Digest gordito. Vean. Qué bonitos los dibujos. A mí me encantan. Les digo. Me encanta este tipo de arte. Es como que. Suelo dibujar así. Ahí vean. Viene el de Little Archie también en esta. Vean. Qué bonito. Cuando eran pequeñitos. Se ve que se está peleando con Reggie. Ahí vean. Vean. Verónica. Vean. Qué bonitos. Vean. Ahí están todos chiquitos. Sí. Está muy padre. Bueno. Este es el RG. Comics Double Digest. Este también es Comic Double Digest. Y vean. Este es de Halloween. Están vestidos de Halloween. Y este es el número. Archie Library número 72. Este es así de Halloween. Este es como que el tema de Halloween. Vean. La Betty se vestió de Dorothy. Se vestió como de Harry Potter. Este es de Scarecrow. Y de Clopatra. Qué padre. Ok. Y luego el Archie 279. Archie Double Digest. Es igual. Trae así un montón de diferentes. Y trae diferentes historias. Como verán. Vean. Aquí empieza y luego así. O sea. Y esta es otra historia. Estas son historias pequeñas. Pero está padrísimo. A mí me encanta. Ok. Y ahora vamos a los 277. Voy a ir haciendo esta. Ay vean. El Archie está como si fuera Pinocchio. Y el papá de Veronica. Mr. Log. Le decimos. ¿Qué está haciendo? Pinocchio. Archie versus Pinocchio. Y luego la número 28. Archie's Funhouse Double Digest. So esta es ya de la Archie's Funhouse. Pero bueno. Ya no me fijé. Aquí se me muestra igual. Ah vean. Estas son así como de superhéroes. También en esta sección así como tipo de superhéroes. Entonces son diferentes los dibujos. Estas vienen siendo las de Archie and Friends Cyber. Adventures. Sí. Wonder Realm. Adventures in Wonder Realm. Son como que más de aventuras. Y bueno. Ya vienen estas normales. Ok. Ahora vamos con esta que es la Archie Library. Este es el número uno. Vean este. Se vienen así como que diferentes historias. Y vean esto. Los Archie Babies. Archie Bebes. Oh my goodness. Este es so cute. Vean. Archie the Bebe. Veronica. Jughead. Oh my gosh. Este es so cute. Y viene la historia. De cuando eran bebés. Archie Babies. Qué bonito. Y bueno. Pues acá ya vienen este de otro tipo así. Como que las más como que normales. Por decirlo así. Vean. Ahí vienen. Aquí viene la promoción de Riverdale. O sea. Este ya viene siendo como que más reciente. Porque viene la promoción de Riverdale. Que es como de lo que es el de Funko Pop. Y luego Archie Double Dry. Esta es la 284. Esa vez como que de navideña. Vean. Viene así como que de navidad. Historias navideñas. Como Tarzan en thing. Archie. Sí, vean. Es como que toda navideña. Es como que yo creo que esta salió en temporada de navidad. Porque viene toda navidad. Y este también. Él está bien así. También promoción de Riverdale. Entonces ya son más nuevas. Son más nuevas. Luego viene esta que también es navideña. Dice Archie and Me. Esta es la número dos. Vean. Vean. Jacket está vestido de Reno y Archie de Santa. Ahí viene otra. Esta también viene de Archie Babies. How cute is that? Vean. Ay, Betty and Veronica. Vean. Están vestidas así como de sirenicas. Eso está muy padre. Ahí está. Y el Archie Jumbo Comics. Y bueno, ese ya es un Jumbo. Ese es como que más grueso como les comentaba antes. Y bueno, este. Es así. Y viene esta otra. Esta también es. Esa es World of Archie. El mundo de Archie Jumbo Comics Digest. Entonces también hace ser grueso como este. Y bueno, en este pues vienen. Ah, vean. Este viene un super pato. Wow. That was very unexpected. Jughead. Brandy. Lo voy a empezar de acá. Así les puedo mostrar mejor. Ah, sí. Son como que puras, este, cómics. Obviamente todos son de cómics, pero estas son como que más clásicas. Y luego viene esta del super pato. ¿Esta también es del super pato? Sí, esta también es del super pato. O sea, vienen dos del super pato. Ok. Estas son estas. Y vamos con las últimas. Y bueno, de estas tengo esta que es el Archie Comics Spectacular Rock Con. Esta es diferente. Esta no es numerada. Es como que una edición especial, creo. Y bueno, viene así. Y esta, inclusive las hojas se sienten más como libro en vez de que como cómics. Ah, como las hojas de estas, si se alcanzan a ver, son como más como revista, como, o no, como revista, como... Como periódico o algo así se siente, la textura. Y estas otras. Ah, este es más como un libro. Por eso están más blancas las hojas. Y este es de Archie. Este es el 75 aniversario. Y vean, es Archie. ¿Con quién se irá a casar? Este es el número 11. Y vean, vienen las dos vestidas de novia. Y vean, vienen las dos vestidas de novia. En esta, Archie se casa con Veronica. Pero, vean esta. Archie se casa con Betty. ¿Qué? Súper interesante, ¿verdad? Y la última que tengo es esta, que es el Archie Summer Annual. Y, bueno, este es así. Es el especial de verano. Y, bueno, pues, como verán, pues, viene así todo como de playa y así, porque, pues, es con tema de verano este. Y son puros como cuentos pequeños. Son, pues, les digo cómics. Entonces, son cuentos pequeños como de dos, tres hojas. Y, pues, puedes leer un, esos. Y luego ya, me gusta porque a veces leo como uno y luego lo dejo y luego al siguiente día leo otro. Y así, son pequeñas historias. Entonces, este, pues, no los tengo que leer todas como que en una sentada. Y, pues, me gusta porque termino la historia sin tener que estar leyendo así como que tantísimo. Sobre todo en la noche, porque a veces en la noche me gusta leer un poquito antes de dormirme y luego ya. Y luego, vean, esta es Little Archie. Este cuando están pequeñitos. Ahí están. Ay, vean, Little Archie. Está otra vez. Y listo, mis hermosos. Estas son mi colección de Archie. Como les digo, no tengo muchos juguetes, así cositas. Más que nada son, este, revistas. Pero sí, tengo algunos. Me falta, les digo, quiero coleccionar. Me falta el carrito verde de Jughead. Y, bueno, pues, tengo las muñecas y así. Pero, pues, me gusta mi colección. Es pequeña, pero, pero realmente me lleva. A mi adolescencia, porque me encantaba siempre les digo leer esas. Como les digo, en esa época las leía en inglés y también en español, porque a veces las compraba ahí en Reynosa. A veces las compraba acá, que eran iguales a estas y luego a veces las compraba en Reynosa. Entonces venían en español. Y de esa manera, pues, me ayudaba. También, aparte con mi lectura en inglés y en español. Entonces, este, pues, bastante divertido. Pero, bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.